saludos a todos los que nos seguís en este nuestro canal de hecho en casa y bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy vamos a traer varios de los vídeos que nos hacéis llegar a través de los diferentes medios recordando que tenéis también incluso un número de whatsapp donde podéis contactar con nosotros en la descripción del vídeo tienes todos los números y redes sociales estos vídeos nos los hacéis llegar para compartir vuestras incubadoras y vuestras experiencias y a la vez nosotros en nuestro canal lo utilizamos para seguir aprendiendo de incubadoras e incubación varios son los temas que tenemos preparados en el día de hoy por eso te animamos a que te quedes con nosotros hasta el final para coger ideas de las que podréis ver en los diferentes vídeos y por supuesto comentarios para intentar entre todos seguir mejorando quedándonos con la primera incubadora que hemos visto en este avance en este adelanto ya veis por la distribución de los componentes sobre todo por la distribución o colocación del ventilador que no es una posición que nosotros usemos demasiado a la hora de poner el ventilador pero siempre digo que lo que dirá si está bien o mal ubicado el ventilador serán cuando nos centremos en las mediciones de temperatura en las diferentes partes de la bandeja o bandeja si se da el caso de que tengamos más de una bandeja de huevos las diferentes temperaturas pero aquí hablando con el autor de este vídeo la persona que nos hacía llegar el vídeo lo que queremos decirte es que este compañero si os fijáis en la fuente de calor que utiliza que no es otra cosa que dos bombillas dos lámparas las tiene rodeadas con papel aluminio a todo su alrededor a ver si se abre plano y se puede ver porque veis aquí en la parte superior porque dice que con eso consigue frenar lo que es el residuo de calor eso consiste por si alguien se acaba de incorporar a nuestro canal y no ha visto otros vídeos que al apagarse la fuente de calor o desconectar la mejor dicho el termostato como está caliente pues sigue haciendo subir la temperatura unas décimas incluso algunos grados más por ese calor que retiene la bombilla en el momento de ser desconectada pues bien con ese círculo de papel de aluminio por lo visto el autor de este vídeo controla el residuo de calor es cuestión de probar en esta otra incubadora aparte de ver el bonito acabado que tiene en el exterior que lo estamos viendo y ahora abriendo la puerta también en el interior aquí lo que se ve que hay muchas horas de dedicación no sólo a comprobar pues lo que ya os he dicho en otras incubadoras no sino un interés en que además nuestra incubadora quede quede bonita bonita estéticamente pero para las personas que tienen más complicado el conseguir componentes decirles que con que consigáis que en el interior tengamos esos parámetros ideales de incubación normalmente 37 medio 38 grados centígrados y sobre un 60 por ciento de humedad relativa entonces el acabado pues pasaría a un segundo plano que podemos hacer esto y que además tiene buenos resultados pues entonces mejor porque conseguimos ahí un doble propósito resultados y que estéticamente sea una incubadora llamativa pero mirando lo que es la incubadora en sí es una incubadora que a priori se ve un reparto de los componentes muy bueno porque porque es una incubadora fijaros la altura que tiene que podríamos haber aprovechado incluso para meter una bandeja más de huevos y cabría sin problemas tiene bastante separación de lo que es la bandeja a la parte de arriba donde está la fuente de calor o mejor dicho fuentes de calor porque el autor ha utilizado diferentes bombillas y ya veis que tiene sus medidores de temperatura sus ondas para tener una lectura desde el exterior constante de lo que está ocurriendo sobre la bandeja de huevos ahí tenéis el ventilador es para hacer una buena distribución del aire caliente justo en el centro de esas cuatro bombillas y evidentemente recordar viendo estas imágenes que no importa dónde pongáis las sondas de lo que son los medidores de temperatura y humedad da igual en cierto modo las iremos moviendo por la parte que nos interese para tener lectura de todo pero lo que sí tenéis que tener en cuenta es que no debemos hacer eso con la sonda del termostato porque cambiarla de lugar implica que posiblemente también nos cambien casi con toda seguridad los parámetros de incubación que no te pille por sorpresa y casera 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 de verdad esta bandeja de volteo automático con tubos de pvc fijaros que balanceo tan tan suave que tiene nos llegaba este vídeo creo que ha sido en esta semana y bueno nos llegan muchos vídeos haciendo volteos automáticos caseros fijándonos siempre en los que comercialmente podemos encontrar en cualquier página o teletienda y es que mirando y mirando y mirando viendo otras incubadoras viendo otros volteos viendo otras cosas es como realmente se aprende y como después nosotros cada uno con los medios que tenga podemos aplicarlo a nuestra situación y por último hablando de las ovoscopias fijaros qué bonita ovoscopia a este huevo de codorniz muchos soléis tener dudas de si hay formación o no en el momento de hacer vuestras ovoscopias cuando hay dudas cuando no se tiene mucha experiencia con esperar algunos días más pues ya está si por ejemplo en el caso de un huevo de codorniz que dependiendo de la especie normalmente suelen durar 18 días de incubación si se lo hacemos a la semana bueno pues si en una semana no vemos nada es muy mala señal por muy poco que sea algo se tiene que ver con una semana porque en otra semana más algunos días más prácticamente saldrá el pollito del huevo entonces de sentido común en siete días ya tiene que haber bastante formación si vamos con huevos de gallina en una semana también se tienen que ver ellas cosas lo que ocurre que no tantas como en el huevo de codorniz porque porque la gallina tiene tres semanas de incubación pero si esperamos tres o cuatro días más que se ponga el huevo con prácticamente diez días por muy poco que entiendas con diez días ya se tiene que ver bastante bien si hay formación o no y esto pues tenerlo en cuenta dependiendo de la especie que incubéis dependiendo del periodo que necesitemos si hablamos de pavo ya sabéis que son cuatro semanas ganso mucho más y así sucesivamente esto nos ayudará a saber interpretar dependiendo de los días que lleve de incubación si hay formación o no de todas formas en nuestro canal tenemos vídeos con ovoscopias día a día mientras va la incubación durante todo el periodo así podréis interpretar o comparar según el día que ustedes lleve de si la formación es la correcta o no porque escogimos huevos que llegaron a buen fin tened en cuenta que el hacer una ovoscopia y ver movimiento es buena señal pero no quiere decir con toda seguridad que el pollito vaya a nacer pueden ocurrir muchas cosas más que echen para atrás el nacimiento y el nacimiento quiero mostrar mira uno recién salido mira bramo armiñao las plumitas en las patas otro que ya está sequito de acá bramo armiñao un lote de pollitos que han ido saliendo en la incubadora y apenas se ven un poco sequitos ya los voy pasando para acá hay pollitos de gallinas canaritas de gallinas brama de gallina orpington o guayndote plateado y acá tenemos la incubadora mucho huevo picado varios pollitos que van saliendo van secándose estos son de gallinas brama 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 de gallinas bramas estas son bramas armiñao tenemos la otra incubadora ah justito esta saliendo uno ahí no les decía nada por lo menos y ahora aprovechando un vídeo de otro compañero de nuestro canal que nos comentaba el tema este de un agujero con un ventilador y demás pues queríamos hacer algunas aclaraciones del tema del forzado del aire hacia adentro o sacándolo extrayendo el aire de nuestra incubadora ya digo que nosotros en incubadoras de mediano tamaño no utilizamos este sistema por una sencilla razón imaginaros que estamos por ejemplo en invierno y hay un contraste enorme de temperatura en el exterior con los 37 38 grados de dentro si forzamos la entrada del aire estaremos creando corrientes de aire frío a diferente temperatura en el interior de la incubadora y ya ni te cuento si ese aire que entra del exterior frío va a dar directamente a la sonda que conseguimos con esto que automáticamente volvemos loco nuestro termostato y por lo tanto te aseguro que también la temperatura en el interior y qué ocurre con todo esto pues bien que si a lo mejor estamos incubando en primavera verano con una temperatura más alta a lo mejor la incubadora llega a irte bien porque la diferencia de fuera adentro no es tanta y no va a notarse dentro esa diferencia de temperaturas entonces podemos decir que hay personas que dicen que su incubadora va bien en primavera y en verano pero que en invierno no y puede ser ese el motivo te cuento esto porque si tú eres partidario de poner un ventilador sacando aire o metiendo aire pues por lo menos que tengas en cuenta esto que te estamos contando para así evitar este problema que se suele dar más veces de la que nos imaginamos hola buen día mira aquí tiene este hueco que ahí está el ventilador el hueco no es mayor ahora a un hueco a un dedo ok ese es el hueco otro hueco que tienes aquí por donde tendrán los cables tampoco es un muy grande que se diga de resto todas las partes donde las puertas todos los sellé para que no quedara completamente sellada pero ahí están 37.9 y está en 49 se mantienen 49 horita y por ahí de a partir de las 4 o 5 de la tarde empieza a subir y amanece amanece por allá las amanece por a las 6 de la mañana lo miro la humedad está por ahí en 78 79 nuestro compañero pues nos comentaba que tiene problemas con la humedad relativa y nosotros siempre recomendamos que en lugares donde tengamos estos altibajos con la humedad relativa ya sea de día ya sea de noche y demás que pongamos un higrostato un higrostato que nos controle la humedad relativa y que así siempre nos la mantenga prácticamente en los mismos parámetros que ocurre que también somos conscientes de la dificultad en algunos lugares de conseguir materiales de conseguir componentes electrónicos para hacer nuestra incubadora pero simplemente puedes hacerle mención para saber que con esto podríamos solucionar ese problema y quién sabe si en el futuro y al principio os comentaba que bueno que hemos criado mucho esta especie de diferentes colores codornices china durante bastante tiempo y es una especie muy bonita para sacar en incubadora con ese pequeñito problema que tienen estas especies las codornices en las dos primeras semanas de vida donde hay que tener mucho cuidado con ellas todo lo fácil que es sacarlas en incubadora tiene después esa pequeña dificultad en las dos primeras semanas de vida aquí en nuestra zona dejamos atrás ya la primavera que en ese tiempo empieza a poner esta especie dependiendo de cómo entran las temperaturas en esa estación y ahora incluso en verano no dejan de poner si las tenemos en un lugar fresquita que prácticamente dura la puesta hasta septiembre octubre que es cuando empieza a refrescar con buena temperatura que estén fresquita agua fresquita y por supuesto un buen pienso para ponedoras que tenga un buen contenido en proteínas no ponen tantos huevos como las ponedoras pero no te creas en esa racha en ese periodo de tiempo ponen bastantes huevos y lo mejor es que eran una especie bastante cara bastante bueno para vender no sólo los pollitos sino también sus huevos eran muy buenos para vender por su buen precio ahora en el tema de los animales la verdad es que se está poniendo todo muy pero que muy complicado se están aprobando muchas leyes nuevas hay otras que están ahí de trasfondo que irán saliendo poquito a poco y la verdad es que ya digo todo esto del mundo animal se está poniendo muy muy complicado y va a hacer que muchas personas se quite del tema de criar diferentes especies simplemente queríamos terminar el vídeo de hoy hablando de la codorniz china e igualmente de todos los temas que hemos comentado aquí en el vídeo de hoy como siempre desde aquí desde marchena sevilla andalucía un saludo a todos tenemos que estar juntos en el vídeo de la justicia de un saludo a todos los temas que no sean el vendedor en los temas más impuestos a los temas más impuestos a todos los temas que no sabemos que no ¡Gracias!